La camiseta térmica de manga larga y cuello alto Que nos trae Ternua este año con la nueva gama de Polartec Es la camiseta Wigur hecha con la Polartec Pro Wool Que es un tejido mixto con un 31% de lana merina y un 69% de poliéster Como veis es una camiseta de la que vamos a hablar de tres conceptos Como es habitual, el tejido del que está hecho, patronaje y acabados Vamos primero con el tejido porque es la primera serie del Polartec Pro Wool Que se realiza y es un tejido nuevo que llega desde Polartec Combinando las ventajas de la lana merina en cuanto a durabilidad, resistencia a los olores y confort Porque la lana merina como sabemos es cálida cuando está mojada y fresca O sea cálida cuando hace frío y fresca cuando hace calor Da igual lo mojada que esté, siempre te da una sensación térmica agradable Entonces como podéis ver en este caso La lana además está cargada utilizando unos canales interiores que podéis ver ahí Para una más rápida evacuación del sudor El principal límite que tiene la lana para utilizarla en actividades muy intensas, aeróbicas Es que retiene mucho peso en cuanto a humedad Entonces lo que han hecho ha sido combinarla dos tercios con poliéster Que sea hidrofóbico, que expulse el sudor Y crear estos canales de aireación Para que la camiseta se ventile y expulse y aleje el sudor lo más fácilmente posible Pero manteniendo las ventajas de la lana En cuanto a que el tacto y la sensación de calidez y confortabilidad sean las más adecuadas Yo os puedo decir que llevamos ya más de seis meses con ella Vamos a publicar la prueba a fondo realizada por Julián Alonso A lo largo de las montañas del Guadarram hay salidas de hasta ocho horas Y su opinión, y tanto la suya como la mía, es muy favorable Los dos estamos muy contentos del rendimiento de este tejido Si vamos ya al patronaje y los acabados El patronaje, como veis, es bastante ceñido Aquí las mangas El corte En el corte lo que se hace es, como en casi todas las camisetas de montaña Un corte extralargo por debajo Para que nos cubra los riñones Y más abajo aún Sin ningún problema Entonces, luego vemos que el ajuste del cuello alto Nos permite abrigarnos O airearnos Bastante según necesitemos También es muy fácil remangar O abrir Y lo único Hay que tener mucho cuidado Con el ajuste de tallas En el ajuste de tallas Esta talla que estáis viendo ahora aquí Es una XL Cuando yo normalmente llevo L Así que por favor, probaroslo despacio Y tenéis que ver Despacio en la tienda Cuál es realmente la talla más adecuada Dentro de los acabados Pues todas las costuras son planas Como se puede apreciar En todos los lados Y realmente Tiene unos acabados impecables En cuanto a lo cual permite Una durabilidad muy amplia Nosotros llevamos ya, como os he dicho Casi 6-7 meses con ella Y están prácticamente como el primer día Bueno, pues sin más Os emplazo a leer la prueba a fondo Realizada por Julián Alonso En carrerasdemontana.com Y que publicaremos inmediatamente Gracias 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 Gracias